Está con nosotros Silvia Peirú, bienvenida. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Estoy totalmente feliz. Bueno, hoy arranco este 2019 con todo. Con una obra maravillosa en el trato de Regina que se llama Convivencia Obligada. Que es un roommate. Ay, sí. Roommate. Roommate. Esa de Ernesto Medila, una producción maravillosa. Y esta, Bautista Elena, que es el hijo de Reina. Exacto. Facundo Camandea, yo hice Cantantes en Guerra con Facundo. Uy, qué bueno. Y vi los sonos, unos soles. Lourdes Mancilla, que hizo de mi hija en Socios por Accidentes. Ah, mirá, mirá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo el elenco? Mirá. Samuel Nacimento, Esteban Recaño, Facundo Calvo, el hijo de... De Carlin, que va a hacer su debut teatral. ¿Qué la tiene ya, Facundo? No sé, pero es muy pequeño. El otro día estábamos en la Casa del Teatro y la verdad que debe tenerlo veintipico. Ay, qué amado. Bueno, está el 11 de enero en el Reina. El 11 de enero en el Reina. Ahí están todos. Ahí están todos. De niños, estas ideas. Y por fin voy a ser de madre, chicos. Nunca me opusieron a ser de madre. ¿Y por qué? Y generalmente, o sea, en Silvia Peirú o haces otro tipo de obras, pero esto con poner una madre, la verdad que de una adolescente, que vio a ser la mamá de Lourdes Mancilla. Así que estoy muy feliz, Ernesto Medela, y toda la producción. A Rufo, que le mando un beso, que me está representando Ale Benevento, que hace la prensa. Estábamos muy felices con todo el equipo realmente de producción. Qué lindo, qué buen elenco de chicos. Y andás a punto, un público joven, ¿no? Sí, que va a estar los viernes y sábado a las 22.15. Vas a ser una idolatín. Claro, vos sabés que a Pati nos llevamos re bien. Estuvimos haciendo el backstage, estuvimos realmente muy contentos. Así que, bueno, ahora empezamos con los ensayos, después de las fiestas. Pero estamos, sumamente estoy muy feliz porque volver al reato de Regina, que estuve haciendo extinina, y ahora volver con esta, haciendo de mamá, que me viene muy bien, porque ha sido un poco de catarsis, ya que tengo un hijo, que ayer se recibió licenciado en Administración de Empresa. ¡Ah, huevo! ¡Estoy en el reato de Rufo! No, no, volvieron locos, yerros, a huevo, y de todo. Arigna, claro, le hicieron la engrudo. Pero la verdad, muy emocionada, me están pasando cosas muy lindas, y las venía a compartir con ustedes también. La novia de Cristian Castro. Yo te quería preguntar, mientras veíamos el tape, vos me decías, qué fuerte todo esto que pasó. Sí. Y yo me estaba acordando, y le decía también, Gaby, me hacía acordar que vos tuviste una declaración, es una vez con Carlos Monti, que te había pasado algo así terrible a los 16 años, la misma edad que Telma. Sí. Sí, la verdad... Yo no sé si querés hablar, yo no quiero ponerte el compromiso. No, 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 yo lo toqué en un momento que el tema, porque me hicieron una nota en un programa de radio, y viste la típica pregunta, cuál fue tu disponibilidad, cómo fue, si fue divertida. Y era un contexto muy divertido el programa de radio, entonces yo decía, no te lo voy a comentar, no te voy a comentar, y hasta que, bueno, dije sí, fui violada, entonces como el contexto del programa era de humor, entonces tratamos de evadir, no profundizamos el tema. Pero fuiste violada. Sí, a los 16 años, obviamente, quiero aclarar que no fue nada familiar, no fue compañero de trabajo, yo en ese momento era chica, trabajaba, después yo me fui con Gloria Gayno y Armando Manzanero a Bolivia a trabajar, pero fue terrible, y por eso cuando escucho a Telma o veo situaciones, cuando yo lo pude expresar por mensaje, por Instagram, muchísimas mujeres me dijeron gracias por haberlo dicho, pero lo que pasa es que... ¿Pero fue acá en Argentina? ¿Fue en Buenos Aires? Sí, fue en Buenos Aires, y fue en una... Yo estaba en un boliche y estaba muy enganchada con un chico, y quedamos así en tener nuestra primera vez, muy emocionada, nuestra primera vez, en un encuentro, y para que sea mucho más, digamos... Romántico. Más romántico, más especial. En vez de ir a un albergue, a un hotel, había preparado su fin de semana largo, digamos, del único fin de semana, era Semana Santa en ese momento, entonces los padres se habían ido, y evidentemente en el edificio o en el departamento no había mucha gente, entonces fue como más relajado, y bueno, llegué y él me dijo que había olvidado de comprar unas gaseosas, se fue, y cuando se fue cerró la puerta, se abrieron dos puertas y salieron dos personas del departamento, donde, bueno, me ataron. ¿Pero eran amigos de él? Amigos de él, y evidentemente él no, él se fue y nunca más volvió. O sea, que estaba armado. Estaba obviamente... Planeado. Sí, estaba planeado. Estaba planeado. Qué va. Y fue una... ¿Era tu novio? En realidad... Un noviocito, bueno. Un chico que vos estabas enamorada. Y a los 16 años... O sea, se aprovechó de que vos estabas enamorada. En realidad él se fue, para mí, o estaba presionado, igual no quiero justificar lo que sea tan de nada, menos en este contexto. ¿Era mucho más grande que vos? Eh... Ponerle cuatro años, cuatro o cinco años. No, era chico. O sea, o... Pero sí, vio. Esa edad, viste, que vos no calculás, porque pensás que, viste, la década esa, es como que todo se parece mucho más grande. Hasta uno... Pero, pero, ¿los dos que salieron, los conocías vos? No. ¿No te has visto en tu vida? No, no, no. ¿Y era gente grande? De más o menos de la edad de él. O sea, amigos de él. Igual, sí. De todas maneras, me golpearon, me desmayé. Estaba... Obviamente, tengo dos heridas muy grandes en el cuerpo. ¡Wow! De las cuales, este... No recuerdo absolutamente nada más que los gritos míos y los golpes. Me rompieron la nariz. El... Tengo acá... ¿Ves? El lastimado, el brazo. ¿Fueron presos, Silvia? No, porque... Eso es una de las cosas que lo hablé y ya lo había hablado en otros programas. Mi padre era policía en ese momento. Sí. Yo, 16 años, si te estoy hablando, tengo 57. O sea, en esa época... No, claro. Olvídate, ¿no? No había ni teléfonos, o sea, no había ni locutorios. Había mucho miedo, mucha vergüenza. Yo recuerdo que, aparte, estaba... Cuando yo despierto o me veo toda llena de sangre, veo que no había absolutamente nadie en el departamento y estaba la puerta abierta y era como decir, bueno, cuando se despierte, se retirará. Me retiré de ese lugar. Yo, obviamente, conocí la calle, todo, pero no sabía ni dónde estaba. Empecé a caminar como una loca hasta que llegué a mi casa y lo primero que me crucé, digo, toda esa caminada, es que le explico a mi madre, qué le digo. Y, obviamente, una madre se da cuenta de un montón de cosas. Porque además estabas toda golpeada. Sí. Había, más allá de lo que había pasado. No sabía perfectamente la ropa que tenía puesta. O sea, tengo unos recuerdos terribles hasta... Luego, obviamente, los fui superando porque hice mucha terapia. Sí. No se lo comenté a nadie hasta los 21 años. Pero ¿y tu mamá qué dijo? Mi mamá, cuando me vio, me dijo que me pasó, que esto, que lo otro. Entonces yo le mentí, le dije que me habían robado, que me habían golpeado, que me habían peleado, que, bueno, toda esa cosa, que mi mamá respiró hondo y dijo, en algún momento se va a expresar y me lo va a... o sea, o algo. ¿Qué? Ya vos decís que enseguida se dio cuenta. En ese momento mi madre trabajaba muchísimo. Era una familia donde mi mamá estaba a las 5 de la mañana se iba a trabajar. Yo tenía un hermano mayor que del cual, si mi hermano se enteraba, salía a matar. A matar. O sea, evidentemente... ¿Y qué se supo de esa persona? Nunca más lo vi. ¿Nunca más? Ni siquiera lo cruzaste, el ambiente, el ámbito en el que se movían. No, jamás. ¿No te enteraste más nada de él? Jamás, absolutamente nada. No tengo que lo digas, pero te acuerdas el nombre como para buscar un Facebook. No, 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 no. Y aparte creo que... O sea, no es porque... Yo cerré esa etapa porque evidentemente creo que si sigo con esa mochila no puedo seguir mirando para adelante. No, totalmente. La verdad que como nosotros somos comunicadores de esto y nos ha pasado, yo creo que es terrible lo que está pasando y está genial que se pueda denunciar ahora y que pueda tener la fuerza como en este caso Telma que tuvo a sus compañeras o el colectivo donde digo te apoyo. Porque yo creo que estaba... Ni a una amiga se lo puse. Porque eso... No. Mucha gente pone... Digamos, cuestiona porque Telma no lo contó en el momento. ¿Por qué no fue? ¿Por qué no denunció? ¿A vos qué te pasó? No, no. Tampoco. Para que expliques, claro. Porque la gente se cree que es algo fácil. Ahora salgo y denuncio con 16 años y le cuento a todo el mundo. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, primero te sentís culpable. Lo primero que te viene a poner... En mi caso personal... En mi caso personal te sentís culpable porque decís ¿Por qué fui a ese lugar? O sea, pero... ¿Por qué no haber ido? O sea, si realmente... Lo que yo ahora puedo decir y puedo exclamar y a gritos es decir, chicos, el no es no. En ese momento yo recuerdo y miro la cámara porque la verdad que los hombres en esa época decían la mujer que te dice que no porque quiere. Todas esas cosas que decir un no. El no es no. O cuando te dicen el no es un sí. Viste que te dicen el no es un sí. Porque te dicen que no, pero quiero. Y te diquea. Que quiero preguntar algo porque no puedo dejar de preguntarte. ¿Qué te pasó a vos cuando le escuchaste a Cacho Castaña decir que si te violan relájate y goza? Recordando que fue pareja de Cacho, ¿no? Por eso lo preguntaste. Mirá, viniendo de lo de parte de... Primero cuando escuché eso obviamente me sentí que yo había estado como en pareja con él y había pasado esto me cayó como un agua fría o sea, un balde de agua fría total. ¿Él lo sabés? No, yo lo dije porque me llamaron en Villa Carlos Paz cuando estuve haciendo distinguidas y estuve justamente en ese momento me hicieron todas las notas. Pero él lo sabía. Sí, obviamente. Cacho sabía tu historia, digamos. Todas mis parejas que yo tuve lo charlé porque para mí la relación con un hombre fue muy difícil. O sea, recondicionó. Para mí, a partir de lo que me pasó o sea, tener una relación con un hombre era cómo me vengo. O sea, me voy a vengar y ¿sabés cómo? ¿Cómo me voy a vengar? Voy a empezar a trabajar en televisión o sea, se dio la situación que fui a buscar quiero trabajar en televisión porque quería que me vean todos los días ellos que en esas cuatro en esa televisión iba a estar y cada vez iba a crecer iba a superar un montón de cosas iba a ser algo mucho más positivo que ellos como trabajar con el adulto mayor como por ejemplo ahora madrino a Jelen Becker que es una de las primeras trans que también tuvo problemas de abuso y demás y yo la estoy amadrinando para... es una cantante... Un poco lo que decía Maxi, ¿no? Este pensamiento machista de una vez que te violé te arruiné la vida para siempre. ¡Exacto! Esto de la necesidad de mostrar no, pude, acá estoy, estoy plantada. Es que al principio obviamente te pasa eso primero te bloqueas te sentís horrorosa te sentís que fuiste culpable que la verdad que no salís para nada que ultrajada, vulnerable te sentís que la verdad que la culpa totalmente es tuya y empezás con esta situación que en este momento vos podés ser asexuada o vos podés buscar una elección de vida totalmente distinta a la que elegí yo que fue crecer y mirar para el otro lado pero la relación con el hombre fue muy difícil para mí. ¿Y qué te pasó? ¿Con lo de Cacho qué te pasó? Con la frase. Con la frase me pareció totalmente desafortunada me pareció que esa frase puede tenerla en esa época como tenían los hombres que decían el sí el no es un sí ah voy a dejar este son ustedes aparte de los temas musicales de él los musicales de él también tenían que ver si te agarro con otro tema o sea en ese momento creo que era bueno el tango el tango también es muy gracioso el tango el tango fue machista el tango total y de hecho muchísimas cosas que hemos pasado o sea recuerdo que cuando también hicimos este programa de Continelli que cuando hicimos la cámara oculta han cambiado el humor han cambiado un montón de cosas pero ¿y qué sentiste? que él se había quedado en ese lugar que no había decepcionado claro sí lo que había totalmente va para atrás o sea para mí para atrás ni para hacer empujón igual es raro sinceramente pero que fue tu pareja que sabe lo que vos sufriste una violación que te costó tener una buena relación con él por tu sufrimiento vivió de cerca una mujer que padeció eso entonces es raro que la siga pero no creo que la haya registrado no lo dice sin pensar bueno se merece un cachetazo ahora si estás a lo de una mujer que fue golpeada y que fue cacheteada y que lo sufrió uno repiensa todas esas cosas ¿no? es como evidentemente no lo piense además él dice todo sin filtro como si estuviera tomando exactamente su boliche el café con amigos y eso sí hace 40 años atrás entonces es un irreforsado ¿cómo fueron los días posteriores después de esa violación? ¿cómo era la relación tuya? ¿te deprimiste? ¿te bajoneaste? primero no me permitía deprimir por una cuestión de no mostrar esto a mi familia porque yo vivía con mis padres y en ese momento mi papá como te contaba era policía era un contexto entonces empecé a trabajar a trabajar y a escribir ¿tenían miedo haber quedado embarazada? porque supongo que no se habrán cuidado no la verdad que el terror terror porque además de ese episodio todas las consecuencias se pueden ver después infecciones infecciones todavía no se hablaba tanto del HIV por ahí pero hoy en día después de una violación viene el HIV el embarazo hay algo que es mucho más grave también que además de esto que es gravísimo yo no sé si fueron dos yo vi dos nada más como que como si perdiste la conciencia en el momento vayas a ver que te dieron a mi me ataron a mi me ataron en la cama en ese momento la cama no era somiante la cama no te lo acordás porque lo porque estabas aunque sea somiante aunque sea la cama más cómoda quiero decir que fue muy violento que fue violento al extremo que ella borró determinada que su cabeza la borró que recuerda que Araceli dijo recuerdo que me bajaba la bomba y no me acuerdo más Araceli González que lo contó en PH te olvidaste porque estabas inconsciente o porque tu cabeza hubo un momento que decidió como apagarlo de los golpes te dejaron inconsciente el tema es que a veces bueno ustedes saben perfectamente y agradezco que uno pueda expresar esto hay gente que disfruta eso de hecho lo hacen disfrutan el no del otro son perversos yo no puedo creer la perversión total como puedo ser si la relación sexual la relación el abrazo el amor están lindo están genuinos para qué hacerlo feo y violento exacto y por qué cómo poder disfrutar si la otra persona no es que el violador también piensa que te está haciendo un favor el violador también piensa que te estoy violando yo estoy teniendo sexo conmigo no violando estás teniendo sexo conmigo cómo te va a hacer mal mi padre me contaba que bueno como comentarios así de policía y yo trabajé en la cárcel de goto cárcel de caseros para hacer shows y me decían que íbamos así en grupos generalmente para hacer shows para los presos y demás y me decían acá entra un violador y es o sea creo que es lo peor no sé si en este caso pero es terrible lo que le pasa si se lo viola lo violan y cuando es una menor pero ni hablar de los autófilos pero contando lo tuyo disculpame de un estudio que aunque a un violador vos lo castres o lo que sea él igual va a seguir buscando víctimas y sometiéndolas porque el placer también pasa en su mayoría por someter una mujer más allá de la relación el placer pasa por el sufrimiento del otro perdóname es terrible es terrible a veces uno se pone a pensar y uno no quiero con esto de golpe con todo lo que está pasando decir bueno Silvia viene para hablar de no es que está bueno que vengas para hablar de esto porque hay gente que duda de Telma que dice porque no habló vos lo pasaste igual y está bueno que vos podés decir uno sale y me sentí mal y no me animé a decirle a mi mamá y me moría de vergüenza y pude hablar a los 21 yo me puse a escribir y escribí una película que se la haría un productor y es como actuando yo del personaje de vengarme y es una película y es una película que está en asalto de violación de la calle 69 se llama que pude hacer lo que realmente quería hacer con esa persona es agarrar su miembro cortárselo y que él amanezca meter todo el tiempo y que no se vea su miembro o sea creo que o sea es muy fuerte pero bueno lo hice desde la parte actoral donde descargo por ahí hice catarse por ese lado luego obviamente hablé con mi familia me acerqué a un profesional eso cuando tenías que dar cuando tenías que dar yo a los 21 años a los 21 años hablé ¿y tu mamá te dijo? terrible que ella sentía que había pasado algo ese día te contuvo pero nunca pensó en esa situación porque creo que una madre de esa década no, no o sea no te puede entrar en tu cabeza que venga tu hija en esa situación haber pensado sí se peleó por algún chico alguna chica no sé alguna situación de esas pero la verdad que te marca algo tan fuerte que después no sabés cómo despegar entonces yo me dije que la relación el hombre y el hombre y lo único que quiere sí no, digo ¿cuánto tiempo pasó desde ese momento para que vos después puedas abrirte a estar en la intimidad con un hombre? no en realidad este esto fue a los 16 a los 18 19 empecé a tener pero fue como muy activa yo en activa o sea no dejé que dominé toda la situación y ahí tenía el control en realidad no es el horario pero sentía como que yo tenía ese miembro o sea sentía como que yo era la parte te quería preguntar para profundizar tu mamá te apoyó qué pasó con tu papá qué pasó con tu sí mi papá nunca se enteró porque mis padres en ese momento también estaban separados y mi mamá nada mi mamá es una genia que la sigo teniendo conmigo y es un nada me apoyó todo y me sigue apoyando y no es una persona tengo una familia mi papá falleció hace mucho tiempo pero creo que bueno tengo una familia maravillosa y muy íntima mi hermana mi hermano mis sobrinos o sea la verdad que todos te apoyaron sí la verdad que fue una sorpresa cuando salió pero por qué no habrían de apoyarla tampoco por qué dijeron que tu papá no lo sepa y porque la policía no porque y a lo mejor viste como decía de hecho mi padre me decía si yo te llevo a ver un escenario me muero porque claro era otra cabeza te vio a un escenario o no sí yo iba a verme en las revistas las revistas que salían y demás lo que pasa es que también hay otra cosa siendo una mujer que en ese momento yo elegí ser vedette o bailarina y coreora y demás bueno obviamente que trabaja con el cuerpo constantemente y este tienen como esa cosa del derecho al poder como diciendo si estás claro si bueno si salí de todo si mostrás el culo te lo puedo tocar pero es una cosa es impresionante bueno cómo no la van a ver si mirala cómo sale y qué le decís a los que no le creen a las mujeres por ejemplo a Telma o los que quizás las mujeres que no lo creen a la gente que no le creen a la víctima que está contando mira acá hay si no le creen o sea es un problema de de los demás sinceramente o sea yo cuando lo comenté me dijeron y ahora lo comentás y lo comenté ahora porque me preguntaron decime vos decime vos cuando lo comente a ver claro es lo que pasé ya me dijeron pero cuando querés qué hora qué hora claro decime vos de buen humor llorando cómo te queda mejor y en algún momento después de este episodio tan traumático en algún momento sentiste que no merecía la pena seguir viviendo digamos la vida en sí misma totalmente claro sí sí lo pensé lo pensé muchas veces y tuve tres intentos pero en realidad me pareció que no vale la pena y además creo que además creo que era por ahí es como que uno piensa en todo eso pero de ahí en más a hacerlo no o sea vos lo pensaste intentaste o sea es el intento es como decir me quiero matar pero nunca quiero abrir el gas y me quedo acá y a los segundos un corté y dije no qué estoy haciendo no vos te acordás la cara de tu ex novio o lo que sea el pibe que te llevó ahí te acordás de la cara de él sí totalmente y si porque es muy padre que esté vivo y si te lo llegas a encontrar ¿lo reconocerías? es que él en realidad yo o sea él se retiró pero viste cómo es el destino ya está me parece que no va a salir acá ahora de acá de en conde y de repente cruza un auto y te lo encontrás ahora sinceramente no 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 perderías un segundo no perdería un segundo porque crecí o sea lo que me pasó en ese momento me pasó va yo estoy totalmente segura que no deben ni existir por la vida que llevaban ni por la cabeza que tenían o sea sinceramente creo que no sé si está en la vida pero la denuncia nunca fue una opción para vos no la denuncia fue al contrario era para mí una vergüenza porque digo mi papá es policía yo llego a ir a hacer la denuncia no 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 aparte sinceramente te sentís muy culpable entonces como que por qué fue qué cosa no y además estamos hablando de una chica de 16 años que estaba yendo a encontrarse con un novio para tener relaciones que no no se lo contás eso a tus papás tampoco no o sea ya eso es un secreto o sea vos estabas haciendo algo por eso que no le ibas a contar a tus papás o sea era decir yo me iba a encontrar con él en un departamento ya eso era motivo entonces ya uno arranca con la culpa de haber hecho algo mal Silvia y cuando escuchaste a Telma qué sentiste qué pasó porque a nosotros nos pegó a todos nos sorprendió nos pegó pero en tu caso que justo coincide la edad justo coincide todo qué pasó yo creo que con Telma y con todas las víctimas y con alguien conocido o sea y también con alguien y con alguien conocido claro el arte es con el que te confías también el tema es que bueno yo sinceramente estuve trabajando muchísimo este año y de verdad con los adultos y estaba muy metida con eso con la Secretaría de Integración Social y entonces estaba muy metida en el trabajo pero obviamente a la noche el Instagram todo constantemente metiéndome en esto y nada es terrible es terrible que 16 años que les ha pasado todo esto yo lo conozco a Dertés me pareció un tipo maravilloso porque lo he cruzado mil veces pero nos pasó a todos ¿me sorprendió esto? sí sí y con Cano además creo que todo el tiempo uno se sorprende ¿sabés por qué? porque decís tiene que cambiar o sea en algún momento la gente tiene que pensar a respetar al otro claro ¿qué es lo que nos está pasando en nuestra sociedad? al conocerlo y al conocer como cierto perfil de él ¿no? sí además que las mujeres se le tiraban de cabeza porque me imagino nunca lo he visto un tipo re lindo fachero galán el protagonista del novela el protagonista bueno ¿es necesario? qué sé yo o sea obviamente que estamos para apoyar todo esto y que por favor se sepa la verdad cuando recién escuchaba que claro la justicia que es justicia pero tenemos que creer ahora Silvia ¿cómo fue la época? es difícil recién hablábamos de que antes todo era mucho más machista el humor era otro vos viviste como una época de humoristas antes hace un año y medio pero más todavía cuando ella hacía revista que la mujer que la mujer era un objeto también viviste acoso viviste situaciones incómodas un montón miles miles claro pero ¿qué estilo? ¿cómo era el tema? el tema era bueno ¿te decían cosas horribles? no, no el tema del poder el tema del poder de que por ejemplo decir bueno mira mi amor si vos no venís a cenar conmigo vos no tenés letra bueno me quedaré muda durante todo el programa entonces me avivé me fui a una peluquería y me teñí de colorado que yo lo comenté en varios programas me teñí de colorado literal bien Mati dije me voy a tener para que por lo menos diga ¿qué hace esa colorada que está ahí atrás? claro y empecé y empecé a tener cintura en esto había que animarse ¿no? en esa época pero gracias a Dios siempre fui hay una particularidad muy grande ¿no? yo como como mujer como todas las mujeres cuando llegamos a casa uno se saca los zapatos se relaja y sos un ser humano totalmente normal vulnerable te pasan cosas ves esto y decís no podés creer te sacás el maquillaje pero cuando te pones el personaje y decís la peidú yo tengo una cintura impresionante todo eso yo sabía que los seis meses de temporada duraba el contrato entonces dije bueno un mes le digo si bueno mañana pasado está bien mañana vamos a cenar mañana sí hasta que se canse de preguntarme ya pasan seis meses se pasan seis meses y no se enojaban ese bueno que venía no porque le decían que no una vez con la bicicleta sí pero a mí me echaron del teatro de revista el señor Jorge Porceli y lo he dicho y que gracias a Robby Carreras y Nicolás Carreras que me defendieron Robby nuestro amigo Robby Robby que es un genio total pero ¿por qué te echó puntualmente? porque yo tenía el camarín frente a frente y en ese momento no había puertas eran cortinitas entonces me llamaba sí gracias a Dios me llamaba y yo obviamente sabía que no era para decirme algo de sketch entonces yo nada hacía mi vida que mi vida era conocí ahí a un músico y me había como enamorado y era como charlar entre función y función con el baterista que en ese momento era el baterista de Sandro Daniel Morel y era como ay era el romance que hacíamos eran tres funciones y un día me lo dijo en el escenario mil quinientas personas y me dijo ¿por qué? y me dijo una borrangada sale con el baterista que está acá no sale dijo sale dijo otra cosa sí me imagino y yo era chica tendría no sé 20 años me di vuelta y le contesté adelante de toda la gente le contesté porque yo no voy al camarín tuyo qué bien pero te lo dije desde el personaje se entiende que todo a mí me supera él te lo dijo desde el personaje también claro él te lo dijo desde el personaje vos te lo dijiste igual cuando bajo estabas despedida despedida total ya estaba en la vereda bajó directo a la vereda estaba en la varija y bueno lo que pasa es que contestaste con esa fuerza de haber tenido una experiencia anterior que lejos de haberte derrotado te habías fortalecido sí total Silvia un placer tenerte en el programa recordamos bien por favor convocamos a todos a que vayan al Teatro Regina el 11 de enero que se estén a convivencia obligada lo voy a leer yo porque ella no se acuerda porque ya viste ya estoy mayor no no es mayor son pibes muy pendejos son divinos entonces él está en la onda de con todos traje con todas zapatillas bautista lena que es el hijo de reina facundo cabandil le mando un beso enorme lourdes mansilla samuel nacimento esteban recaño y facundo calvo el hijo de carlin calvo van a estar ahí rodeada del pendejo rodeada del pendejo y quiero agradecer en serio bueno a los productores a producción a Guille Moral a Saladdon Santiago Rufo que es mi representante ahora muy bien que agradezco enormemente que se hayan hayan registrado que yo ya que tengo un hijo puedo ser de mamá muy bien un aplauso para Silvia un placer un placer muchas pero mucha mer gracias igual vamos a estar ahí